Bien, me estoy buscando y no me encuentro Soy el niño concierto, perdido más no muerto Callado en la ciudad, en el escenario voy suelto Tranquilos que ya he vuelto, amor son cero aciertos Y ya nunca espero nada, si fallo la que yo amaba Me dedico a escribirle tres coros cada madrugada Su falda es ara, un bolso de diseñador Mi letra es cara y nunca lo entendió mi amor Por eso mejor lejos que se rompa el espejo Prefiero llegar solo que mentirme hasta viejo Aprendí como un cachorro, no me dejo Y fui pobre cuando morro, por eso no me quejo Van a morir por alcanzarlo Fresco en la mañana, primo, si salgo a grabarlo El fin por tu ciudad, claro, tengo que llenarlo El éxito de cerca, por eso me ves buscando No sé montarme donde sea, siempre que me suene bueno Unos me llaman vendido, yo maté en todo terreno Unos esperan que caiga, otros que peguen mi demo Y yo solo quiero saber hace cuanto no los vemos Estoy buscando y no me encuentro, cuento, cuento Perdido, mando, muerto, mi letra es cara Y nunca lo entendió mi amor Yo sé lo que va Mientras me escuchan los A todos los haters que están saltando Vivo ponchando skits mientras la gente lo baila Yo sabor en un feel mientras me escuchan los bailas A todos los haters que están saltando en la baila Porque ni todos juntos han podido con mi style Aunque lo que ellos hagan la verdad no me interesa Yo sé lo que valgo Vinampas una empresa Me siento como el mosquín en la cocina irlandesa Más bien soy 50 kilos con 100 grados de pobreza Como sé que sentir hambre agradezco estar satisfecho Siempre anduve torcido por eso orando derecho Conozco la traición por eso sospecho Y nunca le huyo un problema siempre le pongo el pecho Yo soy clase aparte, odio a la mayoría Hacer lo que me place que es mi único plan Gracias a mi esfuerzo están mis cuentas al día Tengo una mujer que está más buena que el pan Y si me conocieras supieras Que soy un hombre libre patinando la esfera Yo vivo la vida que muchos quisieran Si no me crees a mí, pregúntale al Gera Estoy buscando y no me encuentro Cuentos, cuentos Perdido, más no muerto Mil letras caras Y nunca lo entendió mi amor Yo sé lo que va Algo que Mientras me escuchan los A todos los haters que están saltando Maron de los haters que estaba enojado Tú loerer perfecto Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Un abramos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!